Hola seguidores, ¿cómo están? Tres días atrás la Marina Brasileña hundió en el borde externo de su zona económica exclusiva al portaaviones Sao Paulo. Recordemos que este buque era un portaaviones francés, originalmente construido a principios de la década de 1960. Un buque de clase Clemenceau había sido adquirido por la Marina Brasileña en 1999 por un costo casi testimonial de 12 millones de dólares. El plan original para el final de este buque era desguasarlo en Turquía. Para eso fue adquirido por una empresa de dicho país por un monto de 2,5 millones de dólares. Pero debido a un histeriqueo monumental del país turco, este proceso no se pudo llevar a cabo. Por lo tanto el buque tuvo que volver a aguas brasileñas. Tampoco pudo, digamos, amarrar en la costa brasileña debido a otro histeriqueo cuasi ecoterrorista de autoridades del estado de Manaus. En fin, una novela un poco vergonzosa para el final de un buque que se merecía algo mejor. En definitiva, lo cierto es que la Marina Brasileña lo remolcó a una parte de su mar con una gran profundidad, le colocó cargas explosivas y el barco se fue al fondo. Existen varios analistas en el tema militar que aseguran que el Sao Paulo no resultó ser un buen negocio para la Marina Brasileña. Ellos dicen que si bien el precio de adquisición fue muy bajo, los costes de mantenimiento y de reparaciones de sus continuos problemas, especialmente en la zona de las turbinas de vapor, fueron un quebradero de cabeza para la Marina. No tengo el conocimiento suficiente para decir si esto fue tan así, pero sí sé a ciencia cierta que el buque resultó un gran negocio para otro país que no tenía portaaviones, pero que sí tenía aeronaves capaces de operar desde su cubierta. Ahora, evidentemente estoy hablando de nuestro país, que utilizó el buque brasileño prácticamente sin poner un peso, entre los años 2001 y 2010. Veamos una de esas operaciones conjuntas, un atractivo despliegue de los Supertender y Turbo Tracker, en el año 2002. En Aguas Argentinas, los primeros días del mes de mayo de este año, se realizó la sexta edición del operativo binacional Araex. El mismo fue un evento de gran relevancia, puesto que constituía el primer despliegue al exterior de la nave insignia de la Armada Brasileña, y la primera oportunidad, en 17 años, que aviones de ala fija de la aviación naval argentina, volvían a operar desde un portaaviones, permitiendo la calificación de sus pilotos en maniobras de enganche y catapuntaje. En la mañana del miércoles primero de mayo, dio comienzo la operación conjunta Araex 2002. La primera actividad consistió en realizar el traslado de equipos y personal hacia el Sao Paulo, con helicópteros Sikin de la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros. En total, se efectuaron 11 vuelos embarcando personal y carga logística. Un total de 35 oficiales y 56 suboficiales de Armada Argentina, se embarcaron a bordo del Sao Paulo, que por su lado, transportaba una dotación de 131 oficiales y 1.300 suboficiales y marineros. El Aloe 3, de la primera escuadrilla aeronaval de helicópteros, también se trasladó al portaaviones brasileño, desde el cual operó en función de helicópteros SAR. El 2 de mayo, dieron comienzo finalmente las operaciones aeronavales propiamente dichas, con el aterrizaje a bordo del Sao Paulo, de las primeras aeronaves de ala fijas argentinas. El honor recayó en el turbo Tracker 2 Alfa Sierra 21, de la escuadrilla aeronaval antisubmarina. A partir de ese momento, se desarrollaron en forma ininterrumpida prácticas de toque y siga, enganche y catapultaje, para las cuales se asignaron tres turbos Tracker y tres superetendar de la segunda escuadrilla aeronaval de caza y ataque. El Aloe 3 Alfa Sierra 21, de la escuadrilla aeronaval de helicópteros, también se desarrollaron tres turbos Tracker 2 Alfa Sierra 21, de la escuadrilla aeronavales propiamente dicha de la escuadrilla aeronavales propiamente dicha de la escuadrilla aeronavales propiamente dicha. La escuadrilla aeronavales propiamente dicha de 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 la escuadrilla aeronavales prop ¡Gracias! 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 Esta operación representó un ícono en la cooperación entre ambos países que abre insospechadas posibilidades de proyección y repercusión estratégica, tal como la formación y operación de un grupo aeronaval combinado binacional con nuestro principal socio comercial y vecino, Brasil. Pero lo más importante es que queda demostrado que seguimos estando en condiciones de operar en portaaviones, naves que sin duda, cuando las condiciones del país lo permitan, necesita nuestra Armada para recuperar su capacidad de proyección, que la convierta en una verdadera marina de aguas azules, capaz de extender el brazo de la política exterior hasta donde sea necesario. con la certeza de que las alas del aviador naval estarán siempre dispuestas a volar nuestro mar, a posarse orgullosas en la cubierta de nuestros buques, a compartir junto a nuestros camaradas de superficie, submarinos e infantería de marina, esa pasión tan noble que es el mar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!